Jorge Pereira y Mauro Boseli encabezaron la remontada del León tras un 0-2 adverso, y los Esmeraldas superaron 3-2 a los alebrijes de Oaxaca en el duelo inicial del grupo 6 de la Copa MX. Los oaxaqueños se adelantaron en el marcador por medio de Martín Zúñiga y Taufik Warch, quienes al minuto 10 ya tenían a los visitantes con dos goles de ventaja. Sin embargo, en la segunda mitad, y después de la expulsión de Warch, que dejaría con 10 hombres a los alebrijes, comenzó la remontada de la fiera. Pereira logró facturar primero en un tiro libre que remató a placer, y posteriormente con un remate de cabeza a primer poste que igualó el marcador. Finalmente, sería el mismo Pereira quien sirvió a Boseli para sentenciar el 3-2 a favor, y el triunfo de León.